De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpancha Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empurra Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí escuchando nuestras voces con María Bengono En esta sesión que dedicamos a invitados Y en esta ocasión tenemos a una persona que conozco de unos cuantos años Y que ha tenido la gentileza de acompañarme Voy a dejar que se introduzca ella Hola, buenas noches. Mi nombre es Jamie Zamudio Y aquí estoy con ustedes para apoyar más que nada a las mujeres Y espero que nuestro tema de hoy les ayude Y más que nada les guste y estén un poco interesadas Cualquier pregunta pueden llamar Sí, los números de teléfono aquí en el aire, en la emisora son 727-441-3000 Entonces también pueden llamar fuera del área y el número es 1-866-826-1340 Y estamos aquí Jamie y yo, María Bengono Y vamos a estar comentando un poco asuntos de la mujer Y esperamos recibir mucho apoyo Y siéntense libres de participar con nosotros ¿Cómo quieres que, qué es lo que quieres empezar a comentar? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia Pues Pues no ha sido muy buena que digamos Pero Aquí tratando como siempre de salir adelante Y echándole ganas Y más que nada tener fe y confianza en Dios De que Sin Él, tener en cuenta y en mente Que sin Él no somos nada Que si lo tenemos a Él Tenemos muchas cosas por delante Y más que nada Gente a nuestro alrededor que nos puede apoyar más Y pues Te sientes más este Más querida Como más a gusto Y bueno El tema de hoy Y el que yo quiero tratar es de más que nada Este Hacerles saber a todas aquellas jovencitas Bueno, no jovencitas También señoras Y Que han pasado por Por unas experiencias que Que más que nada Les ha afectado en la vida Por ejemplo Las muchachas que han sido violadas sexualmente Que No se queden calladas Que no cojan miedo Que no dejen que nadie los amenace Y en dado caso Que eso suceda Pues reportar A la policía Todo eso Para que Más que nada Todos estos hombres Que Que hacen ese tipo de cosas Pues Que reciban su castigo Claro Y Y para atender un poquito A la audiencia Más informada Y disculpen si no he hecho la introducción adecuada Queríamos hablar un poquito De Las secuelas que se quedan Y las consecuencias que Prevalecen Cuando Una persona Que ha tenido Una situación De Abuso doméstico O abuso sexual No Se decide A tomar Responsabilidad Por Denunciar La situación Y entonces Estamos aquí Para Hacerles saber A la audiencia Tanto En caso de mujeres Como de hombres Que Existen Organizaciones En este caso Por ejemplo Uno podría asistir A la organización Que está localizada En Clearwater Que es el centro hispano Y Allí Les dan Referencias De Diferentes programas Que existen Para ayudarte Ya sea Legalmente O ya sea Psicológicamente Eso sería El paso Más indicado Porque es En nuestro idioma Y Adicional a eso Pues también Está el departamento De policía Que sirve A cualquier persona Que viva en este país A cualquier persona Que viva en este país Indiferentemente De tu condición migratoria Y Finalmente Pues también existe El servicio A los abogados Que por supuesto Hay En este Tipo de situaciones Pues uno A lo mejor Tendría que pagar No tengo mucha Información de eso Pero Uno tiene que denunciar Las situaciones De abuso Doméstico Y abuso sexual Entonces Hay Muchísimas mujeres Que se callan Porque tienen miedo De las represalias Como bien ha dicho Aquí mi amiga Y también Se callan Porque tienen Vergüenza ¿No? Y por miedo También Pero Yo este He visto muchos casos También Y Pues sí La mayoría Es por miedo O por parte De amenazas Entonces Yo les recomiendo Más que nada Que no porque Nos amenacen Que hay Que porque no Este No somos Este No estamos aquí Legalmente No nos van a No nos van a Hacer caso No Esa es una Gran mentira Más que nada Buscar ayuda Como dice María En el centro Hispano Ofrecen mucha Mucha ayuda Y ahí Y ahí Más que nada Te aconsejan Que no No porque Recibas amenazas O no tengas Un estatus Migratorio aquí Te vas a dejar Este Influenciar Por la gente Que Muchas veces Tú sabes Que uno Escucha Y dice No No, no lo hagas Porque no Te van a Hacer caso Pero no Esa es una Gran mentira Más que nada Yo les aconsejo De que Pues levanten Una Una demanda Y mientras que Tú cooperas Con la policía Y tú Diga Y tú digas Realmente Las cosas Como han pasado Ellos Harán su trabajo Su investigación Y Al final Del caso Pues Se Salen a flote Las cosas Entonces Más que nada Yo les aconsejo No tengan miedo Este Denuncien Este tipo De casos Porque si Nosotros No lo hacemos Tú no sabes Si a otra Otra persona Le va a pasar Lo mismo Y uno Coge miedo Y se queda Callado Entonces Eso Yo les aconsejo Que no Yo pienso Tanto mujeres Como hombres Que han sufrido Cualquier situación De este tipo Si no encuentran La energía Para ir Hacia la demanda Por ustedes Por sus hijos Por sus hijas Por su familia Piensen En la cantidad De otras Víctimas Que están Poniendo En esa situación Entonces No sé Si eso Sea una Motivación Mucho más Importante Que tu propia Familia Pero Cuando Haces Es lo correcto Para una persona Que puede ser Una persona Enferma A lo mejor No es una persona Consciente Del daño Que está haciendo Pero Si ese fuera El caso Pues también Existe ayuda Para esa persona Ok Y lo malo Y lo malo Que bueno Yo también Lo malo Que yo he visto También De que Estos casos Ocurren más Dentro de la familia Que nosotros Como mujeres Como Como madres Como padres De familia Siempre pensamos No pues No Mi hermano O mi hermana No es capaz De hacer eso Pero hay que Tener en cuenta Que estos abusos Sexuales Están más dentro De la familia Y tener Más que nada En cuenta Y tener más Precaución Si Porque A veces Por vergüenza Que hay que Va a decir la gente Nosotros no decimos Nada Claro Y uno se queda Pues afectado Uno como mujer Le destrozan El alma Te hacen cachitos Entonces también Tenemos que Salir adelante Y buscar ayuda Porque si uno No busca ayuda Eso te Te destroza la vida Exacto Entonces yo digo Más que nada Si tenemos Bueno yo como madre Yo siempre he estado Al pendiente de mis hijas Y no dejar Las con nadie En casa solos Porque uno nunca sabe Sí No importa si es tu hermano Si es tu cuñado Si es tu primo No importa Hay que cuidar A nuestras hijas Y decirles Que si llega a pasar Este tipo de cosas Que no se queden callados Exacto Porque uno Uno defiende mucho La familia Y dice No pues es un buen padre Y esto O sea Yo digo Eso a cualquiera Le puede pasar Sí Entonces Tener precaución Y decirles Sabes que En dado caso De que Dios no quiera ¿Verdad? Sí Que llegue a pasar esto Con nuestras hijas Bueno voy a dejar Bueno voy a dejar a mi hijo Con mi tío Con mi primo Con su tío Que entre niños No pasa nada Sí pasa Los niños también Son sexualmente abusados Desgraciadamente Y es un estigma Y es un estigma Que todavía Nos cuesta Entender Y a veces No creemos Cuando el niño Dice Me ha pasado esto Pero simplemente Imagine La confusión Que crea En un niño Inocente Que no tiene Realidad O conocimiento De lo que es Un acto sexual Y tiene que vivir Esa experiencia La situación De De Inferioridad De Que el niño Y de culpabilidad Que debe experimentar Pensando En la mayoría De los casos Que ellos son los Que han creado Esa situación Entonces Si esta persona Esta víctima Ya ha sufrido Un incidente Tan dañino Como este Imagínese Si ustedes Pues va y dice Ah pues no te creo O Simplemente No le da El apoyo Emocional Que necesita Para que pueda Liberar Toda esa frustración Energía negativa Tenemos que ayudar A nuestros hijos A que entiendan Que pueden contar Con nosotros Cien por cien Y a que entiendan Que cualquier cosa Que les suceda Cualquier cosa Tienen que venir A contarnoslo Para que nosotros Podamos tomar Responsabilidad Como adultos Y realmente Tomar responsabilidad Proceder diligentemente Y denunciar Los casos Por el bien De toda la comunidad No solamente Por nuestros hijos Y nuestra familia Sino si todos Participamos Si hacemos eso Estamos creando Una comunidad Un vecindario Mucho más seguro Para todo el mundo Y lo malo También de que Bueno yo digo A veces Este nosotros Muchas Bueno Muchas madres A lo mejor ya Sus hijos Han tenido Esta mala experiencia Tenemos una llamada Y vamos a Entrar En el aire A ver Con quien Estamos hablando Hola Ministro Caterón Oye Que buena opinión Acaba de ayudar Acerca de los niños Violados Me parece Una cosa Buenísima Buenísima Ojalá Toda la gente Haya escuchado Y capte Perfectamente Lo que tú Quisiste decir En estos momentos Porque no hay nadie Que defienda A los niños Cuando son violados Y las leyes Son verdaderamente Muy fáciles Para las personas Que cometen Ese crimen Con los niños Pues si Merchor Muchas gracias Por llamar Y por apoyarnos Una noche más Es lamentable Que tengamos Que sufrir Que nadie tenga Que sufrir Una experiencia Como esa Pero si Estoy tan agradecida De que mi amiga Esté aquí Ayudándome En este segmento Y dando fe De lo que Piensa Como mujer Y como Habitante De este De este área Para ayudarnos A proteger Y a crear Conciencia Para que todos Vivamos en un área Mucho más sana Merchor Como tú siempre Mencionas En tus llamadas Una cosa Que ayuda bastante Es que la gente Sea consciente De lo que son Los derechos Y las responsabilidades Como bien mencionas En tu poesía De los derechos Humanos Hace una diferencia Increíble Que la gente Tenga este Estado mental De respeto Del uno Por el otro ¿No? Claro Y deben de tomar Conciencia Todos los seres Humanos Que los niños Son el futuro De la humanidad Y debemos De buscar La forma De cuidarlos Y de protegerlos Todo el tiempo Y poner leyes Más estrictas Que castiguen A los individuos Que son pedófilos O que violan niños Es lo mismo Entonces Porque las leyes Deben de aplicarse Más estrictas Para que se evite Ese crimen Un niño No se puede defender De una persona adulta Y entonces Debemos de buscar Nosotros La forma Votando Poniendo Personas Apropiadas Dentro del Congreso O dentro De los representantes Para que Nos protejan Más que nos protejan A nosotros Los adultos Para que protejan A los niños Y a los inmigrantes Para que los protejan En la Cámara De Senadores Y en la Cámara De Representantes Es muy importante Que nos demos Cuenta Quienes son Los que apoyan A los inmigrantes Y quienes son Los que no apoyan A los inmigrantes Exacto Porque ya tenemos Ya podemos votar Y podemos saber Por quien vamos a votar Debemos de votar Por las personas Que nos apoyan Y no debemos de votar Por las personas Que nos Nos obstaculizan En muchas formas Exacto Y nos impiden ser Ya no digamos Ciudadanos Sino Nada más Trabajadores Aquí Trabajadores Con licencia De perdida Exacto No, no, no Estoy completamente De acuerdo contigo Es importante Que todas las personas Que tengan la posibilidad De votar Que entiendan Cómo es el proceso Aquí en Estados Unidos Y que como tú bien dices Estén al día Reciban la información Y sepan Quien dice Quien Para que después Cuando llegue el momento De ejercer ese voto Apoyes Por el bien tuyo Y por el bien De tu familia Y el futuro De la nación Exactamente Eso es lo que debemos De hacer Todos sin excepción Y que se den cuenta Que todos tenemos derechos Por el simple hecho De ser hijos de Dios Todos tenemos Los mismos derechos Hombres y mujeres Negros o blancos Amarillos O de cualquier raza Todos sin excepción Tenemos los mismos derechos Y debemos amarnos Y respetarnos Unos a los otros Así es Así es Si tienes razón Melchor Muchas gracias Por participar Con nosotros Esta noche Como siempre Y Alguna cosa más Que quieras Añadir Salúdame A toda la gente Hispana Y dices Que busquen La forma De De apoyarse Y de apoyar A las personas Que buscan La superación De todos ellos Que no le tengan miedo Que si tienen Alguna enfermedad Vayan En el lugar Que le corresponde Que si tienen Algún problema De inmigración Que consulten contigo Que vayan contigo Que vayan con el centro hispano Que vayan con El otro grupo Cristiano Saray Que busquen La forma De salir Del hoyo Y de la situación Que no tengan miedo No tengan miedo Una persona Que esté enferma De una enfermedad Tremenda Como la sífilis La gonorrea O el VH Pues debe de ir A buscar la forma De aliviarse No va a ir El doctor A buscarlo A ver Para curarlo ¿Verdad? Pues no El doctor No va a ir A la casa De uno Y también Mencionando ese tema Es importante Recordar A las personas Que cuando vas Al hospital Por ley Ellos tienen Tienen que atenderte Así que Exactamente No eviten No querer ir Porque digan No puedo pagar El bill Bueno la salud Es más importante Que la deuda Así que Al menos Vayan Atiéndense Y después Y después Vean Cómo Cómo solucionarlo Del dinero Pero la salud Siempre es importante Siempre Exactamente Muy bien dicho Muy bien dicho María Te felicito Tu programa Cada vez está mejor Y a todos Los paisanos Que no le tengan Miedo A denunciar Los Los abusos Que puedan cometer Con ellos Todos tenemos Derechos Los derechos Humanos Son importantísimos Todos tenemos Derecho Por el simple Hecho De ser hijos De Dios Por el simple Y sencillo De hecho Todos tenemos Derecho En la vida Muchas gracias Merchor Siempre por apoyarnos Y si Estamos completamente De acuerdo Contigo Muchas gracias Muchas gracias María Salúdame a todos Ahí Claro que sí Saludos a toda La familia Aquí La Rafa Gracias Gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Entonces Mira Merchor Estaba Comentando Lo de Los problemas De salud Quieres comentar Un poquito ¿Cuál es tu punto De vista De los servicios Que está dando Al departamento De salud O la información Que se está dando De salud Para la comunidad Hispana Las mujeres Por ejemplo ¿Piensas que hay suficiente Información ahí fuera? Pues Yo pienso que Que no hay Todavía Esa Esa Como tú dices Suficiente Información Nosotros Como mujeres Bueno Como mujeres Y hombres Tenemos que tratar De buscar Cada vez más Más información Por ejemplo Como tú estabas diciendo Hace un rato En el centro hispano Ahí yo pienso Que Que toda esa gente De ahí Te puede dar Mucho más apoyo Y te puede dar Este Números de teléfono O exactamente También ellas Tratar de cómo Ayudarte Y decirte No pues Puedes ir a este sitio O puedes ir a este otro sitio Y tratar más que nada De buscar ayuda Y como dice este Melchor Este Esas enfermedades Que hoy en día Están más que nada En las jovencitas O sea Ahorita Tú sabes Que la juventud Está muy ¿Cómo te diré? Promiscua Exacto Ahorita los jovencitos Empiezan con la sexualidad A los Que 12 13 años Y más que nada A veces decimos No pues como madre O como padre Nos da este Pena tocar ese tema O sea Hablar ese tema Con nuestros hijos Pero no Yo pienso Que hay que tener Hay que ser un poco Más abiertos Por ellos Y decirles las consecuencias Y hablarles O sea De De esas De ese tipo de cosas Más que nada Y decirles cuáles son Las consecuencias Y qué Qué Cómo poder evitar Las enfermedades Exacto Porque nuestros hijos A veces no Si no tienen a la mamá O al padre Que les dé un buen consejo Pues lo agarran De fuera Así es Y no sabes Si van a coger Un buen Consejo ¿No? Vamos a tomar un descanso Y quiero recordar A la audiencia Que por favor Estamos esperando Sus llamadas Para que nos dé su opinión Y participe Los números de teléfono Aquí son 727-441-3000 Y 1-866-826-1340 Regresamos en un minuto Vamos a tomar un descanso Que hermanitas tan bonitas Tienes cuñao Ay, qué hermanitas tan lindas Las que tiene mi cuñao Voy a hacer un descanso Voy a ver si lo convenzo Me resignes Y me resignes Y no me hagas padecer Cuñao Cuñao Si les corres A los novios Las tendrás que mantener No dejes que se te atrasen Ponle un remedio a tu cruz Si no dejes que se casen Si no dejes que se casen Se les pasa el autobús Mira cuñao No seas maje Déjame una para mí Si quieres te compro un traje Y hasta te mantengo a ti Cuñao Cuñao Déjame ver a tu hermana Te lo pido arrodillado Cuñao Cuñao Ya no me eches a los perros Que me tienen mordisqueado Si señor Charlie Café Your favorite coffee shop Visit them at 2241 Nursery Road In Clearwater Café Charlie Su cafetería favorita Visítenos 2241 Nursery Road Clearwater Check out their specials $6.99 Paninis $3.50 Frappes And $3.50 Crepes Especiales Panini $6.99 Frappes $3.50 Crepes For more information call 727-286-6149 That's 727-286-6149 Visítenos Café Charlie Su cafetería favorita For more information call 727-286-6149 Café Charlie With live music every week Café Charlie Music en vivo Todas las semanas Café Charlie Su cafetería favorita For the best authentic Spanish food You need to visit Spain Plus European Bakery 8674 49th Street North In Pinellas Park Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Call 727-544-4499 Call 727-544-4499 Hispanic Business for Sale Negocio Hispano a la Venta Spanish Business for Sale In Pinellas Park Negocio Hispano a la Venta In Pinellas Park Mexican and Latino Products Located at 7164 49th Street North In Pinellas Park For more information call 727-527-5030 That's 727-527-5030 The store comes with full inventory Negocio Hispano a la Venta Viene con Inventorio Completo Visítelo 7164 49th Street North In Pinellas Park 33781 Contátenos para más información 727-527-5030 727-527-5030 Negocio Hispano a la Venta Need your trees trimmed? Roberts Tree Works Works, Works, Works Every Time Offering tree trimming Pruning Tree removal Stump grinding Mulching Firewood Property cleanups And much more Call 727-657-7044 Roberts Tree Works Works, Works, Works Every Time Affordable and Reliable Offering a Seniors Discount of 15% off $100 off any job of $700 or more And 10% off of any job $1,000 or more Lunes a Viernes Precios bajos Servicio de Confianza Llámanos 727-657-7044 Se habla Español Local Business for Sale QP Hair Nails and Skin Care Located at 2340 State Road 580 in Clearwater Included are two hair stations, four nail stations, four spa stations and a facial room El negocio incluye dos estaciones de pelo, cuatro estaciones de uñas, cuatro estaciones de spa, habitación de faciales, dos lavabos de pelo You must see inside For more information call 727-725-2025 That's 727-725-2025 Para más información llámenos 727-725-2025 727-725-2025 Tiene que visitarlo Negocio Local a la Venta QP a la Venta Buenas noches oyentes de Nuestras Voces con María Bengono Estamos aquí yo y mi amiga Jamie Zamudio Jamie que hacía años que no la veía Estoy súper feliz de que me esté acompañando esta noche Y estamos tratando un tema Se me traba la lengua Estamos tratando un tema que nos interesa mucho a las mujeres Porque también somos madres y nos preocupamos por nuestras familias Y por el bienestar de nuestros hijos Y por supuesto por nuestra comunidad También estamos mencionando aquí afuera del micrófono Acerca del tema del aborto Si cualquier persona quiere participar Por favor llame a los teléfonos de cabina Que son 1-866-826-1340 También puede llamar al 727-441-3B Jamie que piensas del aborto estos días Yo pienso que es un tema muy importante Yo pienso que no importa el motivo por el cual hayan salido embarazadas Si fue por causa de violaciones O porque no deseaban tener un hijo Yo pienso que es importante que uno lleve O sea que uno piense en tener al pequeño Y para mí no es bueno el aborto Para mí eso Yo pienso que estamos bueno Es una criatura Una criatura de Dios Que solamente Él sabe por qué hace las cosas Y para mí es muy importante El hecho de De tener a un hijo Que no cualquiera Hay muchas mujeres que Desearían tener este hijo Y no pueden Entonces yo digo que para mí es muy importante El tener El llevar a cabo nuestros embarazos Y más que nada Como comentábamos De buscar ayuda De buscar ayuda Y Y si no tenemos apoyo de la familia Pues yo pienso que hay mucha gente A tu alrededor Que le puedes pedir un consejo Por decir a todas esas jovencitas Que Ya de 13, 14 años Están saliendo embarazadas Casi la mayoría somos latinas Si Entonces yo digo que Deberíamos de De Ayudar más a nuestras hijas De De aconsejarles De Decirles cuáles son las consecuencias De que no es fácil En esta situación ahorita No es fácil Pues Tener hijos tan jóvenes Que después este Pues se arrepienten Pero ya Es demasiado tarde Entonces Es Es difícil Este Este tipo de Este tipo de 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 cosas De que Muchas no saben Qué hacer Con tal de Ocultar el embarazo Por ejemplo Si Y hay veces que ni la mamá Ni siquiera está enterada Wow Entonces Yo pienso que Hay mucha No hay mucha comunicación Ahí con nuestras hijas Si Es importante Yo pienso Esta sociedad En la que vivimos ahora Es mucho más avanzada Cada generación Crece Con más conocimientos Que la generación anterior Entonces Es importante Que tengamos presente Como hemos dicho En tantos Otros Programas anteriores El Centro Cristiano De Shaddai Lo ha mencionado También La comunicación De los padres Con los niños Y ellos también Trataron el tema Del embarazo Entre la juventud O a cualquier edad Si se hace Si una persona Desgraciadamente En un momento No deseado Termina Embarazado Es bien importante Que uno entienda Que sí Que es una presión Psicológica Pero también Las consecuencias De decidir abortar A lo mejor No sean siempre Las más beneficiosas No solo el riesgo Que uno puede correr En cuanto a A lo que es La cirugía física Sino también La psicología Los síntomas Que quedan De la sensación De culpabilidad La posibilidad De que a lo mejor El aborto No se haya hecho Correctamente Y ahora no puedas Volver a tener hijos Nunca más En tu vida Hay un montón De personas Que han sufrido Experiencias De ese tipo Y también Hay muchos Muchos anuncios Muchos Muchos estudios Que han probado Que personas Que Mujeres Que no han terminado Embarazos Ya sea por accidentes O por Decisión Premeditada Están expuestos Más A Sufrir en el futuro Un cáncer Ok Entonces Todo esto Es información Que está Allí fuera Se puede Se puede Consultar El internet Hay libros Hay documentales Hay un montón De información Que Indica Por qué Una persona Debería Considerar No abortar En lugar De abortar Ahora Este programa No está Apoyando Ni un lado Ni otro Simplemente Estamos dando Información Y cada uno En su situación Particular Tiene el derecho De tomar la decisión Que considere Más ajustada A A ese caso Pero solamente Damos la información Para que la gente Sepa Los que no sepan Que hay consecuencias No solo físicas Pero también Psicológicas Ok Y ahora vamos A continuar Otra vez Vamos a tomar Un pequeño descanso Vamos a ir A comerciales Y volvemos Enseguida Si quieren llamar Los teléfonos Son 7274413000 O 1-866-826-1340 Gracias Nadie como tú Iluminó mi vida Charlie Café Your favorite coffee shop Visit them at 2241 Nursery Road In Clearwater Café Charlie Su cafetería favorita Visítenos 2241 Nursery Road Clearwater 33764 Check out their specials $6.99 Paninis $3.50 Frappés And 350 crepes Especiales Panini $6.99 Frappés $3.50 Crepes $3.50 For more information Call 727-286-6149 That's 727-286-6149 Visítenos Café Charlie Su cafetería favorita Su cafetería favorita Llámenos 727-286-6149 727-286-6149 Café Charlie With live music every week Café Charlie Music en vivo Todas las semanas Café Charlie Su cafetería favorita For the best authentic Spanish food You need to visit Spain Plus European Bakery 8674 49th Street North In Pinellas Park Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes Llámen 727-544-4499 Call 727-544-4499 Hispanic Business for Sale Negocio Hispano a la Venta Spanish Business for Sale In Pinellas Park Negocio Hispano a la Venta In Pinellas Park Mexican and Latino Products Located at 7164 49th Street North In Pinellas Park For more information Call 727-527-5030 That's 727-527-5030 The store comes with full inventory Negocio Hispano a la Venta Viene con Inventorio Completo Visítelo 7164 49th Street North In Pinellas Park 33781 Contact us for more information 727-527-5030 727-527-5030 Negocio Hispano a la Venta Need your trees trimmed? Roberts Tree Works Works, works, works Every time Offering tree trimming Pruning Tree removal Stump grinding Mulching Firewood Property cleanups And much more Call 727-657-7044 Roberts Tree Works Works, works, works Every time Affordable and reliable Offering a seniors discount Of 15% off $100 off any job Of $700 or more And 10% off of any job $1,000 or more Lunes a viernes Precios bajos Servicio de confianza Llámanos 727-657-7044 Se habla español Local business for sale QP Hair, Nails, and Skin Care Located at 2340 State Road 580 In Clearwater Negocio local a la Venta QP Pelo Uñas Cuidado de la piel Está a la venta Localizado en el 2340 State Road 580 In Clearwater 33763 Included are two hair stations Four nail stations Four spa stations And a facial room El negocio incluye Dos estaciones de pelo Cuatro estaciones de uñas Cuatro estaciones de spa Habitación de faciales Dos lavabos de pelo You must see inside For more information Call 727-725-2025 That's 727-725-2025 Para más información Llámenos 727-725-2025 727-725-2025 Tiene que visitarlo Negocio local a la venta QP a la venta Y ya está en 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 la venta Buenas noches Ollentes de Nuestras Voces Con María Bengono Y aquí estamos De regreso En nuestra sesión Estamos con una Con una amiga Jamie Y yo Estamos aquí hablando De un tema Que nos interesa mucho A las mujeres Estamos hablando De los casos De abuso sexual Del caso de abortos Y queremos que la audiencia Nos acompañe Con sus llamadas Los números aquí Son 727-441-3000 Y también tienen 1-866-826-1340 Entonces vamos a ver Hemos comentado El trauma Que sufren las personas Cuando reciben Abuso sexual Y el trauma Que también sufre Una persona Cuando se ve Obligada a decidir Entre continuar Un embarazo O terminarlo Es una decisión Muy delicada Muy personal Y solo queremos Asegurarnos De que las personas Que se encuentran En este último Caso Que estamos mencionando Tienen en consideración Las consecuencias A largo plazo Tanto físicas Como psicológicas Ok Investigan en el internet Pregunten a los doctores Consulten a un psicólogo Y asegúrense De que la decisión Que van a tomar Es una decisión Con la que pueden Vivir el resto De sus vidas Ok Y que más Podemos añadir A todo esto Que es tan importante Para las mujeres Y para nuestra audiencia En general Jamie ¿Tú qué piensas? Ay Mira yo estoy Un poco nerviosa No sé ni qué decir Ay yo sé Que estás Pero estás haciendo Un trabajo Extraordinario Estoy muy agradecida Que estés aquí Acompañándome Esta noche Este Como tú comentabas Yo pienso Que es Es un Es un tema Muy importante Y más que nada Es un tema Muy difícil Muy difícil Tanto como Para una mujer Que ha sido Violada sexualmente Y tienen consecuencias Como quedar embarazadas Entonces es Yo O sea yo digo Es muy difícil Tratar este tema Y Te pones a pensar Que ¿Qué vas a hacer? En estas circunstancias Si llegas a quedar embarazada Que ¿Cuál es la mejor? Este ¿Cuál es la mejor decisión? Si continuar con el embarazo O Terminarlo Pero yo Este En mi punto de vista Yo les aconsejo Que Yo sé que es un Es un trauma Porque somos mujeres O sea Somos mujeres Y el daño Que nos hacen Como mujeres Es muy El hombre no se pone a pensar Que es un trauma Muy Muy feo Para la mujer Que ellos Piensan nada más En sus Instintos sexuales Y no se ponen a pensar En el daño Como mujer Que nos están causando Entonces Este Es muy triste Y muy feo El El saber Que al Diario Hay abortos Diario Tiene que ser Un niño Sacrificado Entonces yo O sea Para mi es algo Muy feo Y yo para mi Yo estoy en contra Del aborto Y Yo Yo Perdón Yo pienso que No importa Si Y fue Por violación Por lo que haya sido Yo pienso que Tener un hijo Es algo muy maravilloso Si O sea Yo Como mujer También algún día Por Por ignorancia También pensé En el aborto Pero yo En mi caso Yo gracias a Dios Que Él es el que me ha ayudado A mí Y O sea Yo Para adelante Con fuerza Y con energía Y aparte Para muchas personas Que piensan Que no Hay opciones Hay opciones Tenemos por ejemplo Aquí trabajando Cada semana El Centro Cristiano De Shaddai Que ellos Han mencionado En numerosas ocasiones Todos los servicios Que ofrecen A la comunidad Y entre ellos Son el servicio A personas Que están pasando Por esta situación Emocional Vayan al Centro Cristiano De Shaddai En Lakeview Aquí en Clearwater Hablen con el Pastor Moisés O hablen con cualquier persona Que esté ahí En el centro De su situación Y el apoyo El tener a alguien Que te escucha Que te comprende Que a lo mejor Puede considerar Tu situación Porque han visto De cerca Otras situaciones Parecidas Desde el principio Hasta el final Puede servir De mucha ayuda Cuando tienes que tomar Esa decisión Tu también vas A otra iglesia ¿Verdad? La iglesia De Santa Cecilia Yo también les recomiendo Que muchas veces Cuando pasan Este tipo De circunstancias Ese tipo De cosas A nosotros Nos quedamos Más que nada También calladas Porque la familia No nos cree Y esto siempre va a pasar La familia Es la última Que nos va a apoyar Desgraciadamente Y la última Que nos va a creer Entonces yo pienso Yo pienso Y es lo que he visto Que tenemos Más apoyo De fuera Que de nuestra Propia familia Aunque nosotros Le hagamos saber A la familia La familia Siempre va a decir No, pues ¿cómo? Entonces yo les Les doy también Un consejo De que busquen ayuda Vayan a la iglesia Santa Cecilia Y también Podrían encontrar Mucho apoyo Más que nada El apoyo Que yo he encontrado También Y espiritualmente También mucha tranquilidad Hay mucha gente Que te da Mucho amor Y yo pienso Que es algo Maravilloso Estar dentro De la iglesia Es algo muy bonito Sí Yo les aconsejo Que vayan los lunes Es una experiencia Muy bonita Sí Y como les digo Ahí les van a ayudar ¿Qué es lo que hacen Los lunes allí? Ahí los lunes Hay un Hay un Hay un Este Hay ¿Cómo te diré? Hay un grupo De alabanzas De alabanzas De alabanzas Que es muy bonito Por cierto Les mando saludos A todos mis amigos De la iglesia Amigos Más que nada No han sido amigos Sino hermanos para mí A Benny A Yolis A Teresita A Hortensia Sí A Miriam Que son Han sido para mí Como mi familia Sí Mi familia No solo de De amistad Sino familia Que yo la siento Como de sangre Sí Entonces yo a ellas De veras que Les doy mucho Muchas gracias Porque todo el tiempo Me han apoyado Y no importa Si yo tomo Decisiones malas Ellas siempre están ahí Para apoyarme Y para decirme Lo que está bien Lo que está mal Entonces yo Les aconsejo Que busquen ayuda Que la iglesia También está abierta Para todos No importa Si son Cristianos católicos No importa Todos somos Cristianos católicos Por el simple hecho De creer en Dios Que es uno solo Y a que números Hay que llamar Si uno quiere ir A las alabanzas Pienso que son Los lunes A las seis y media De seis y media A nueve Y pues no No tendrían que llamar Simplemente Presentarse el lunes Muy bien No No hay ningún número Que tú puedas Que tengas que sacar Una cita No Ahí tú puedes llegar A la hora Que son de seis y media A nueve Y ahí yo pienso Que van a encontrar Todo el apoyo Y el amor Que más que nada Que necesitamos todos Muy bien Y también El grupo Del Centro Cristiano El Shaddai Me ha hecho recordar Que mañana A partir de las seis y media De la tarde Van a tener un evento Que son los finales De deporte Así que toda la audiencia Está invitada Para ir y disfrutar Empieza a las seis y media Mañana sábado Ahí en el Centro Cristiano El Shaddai Que está en Lakeview Y ahora vamos a ir A tomar un descanso Cortito Y regresamos enseguida Charlie Café Your favorite coffee shop Visit them at 2241 Nursery Road In Clearwater Café Charlie Su cafetería favorita Visitenos 2241 Nursery Road Clearwater 33764 Check out their specials $6.99 Paninis $3.50 Frappes And $3.50 Crepes Especiales Panini $6.99 Frappes $3.50 Crepes $3.50 For more information Call 727-286-6149 That's 727-286-6149 Visitenos Café Charlie Su cafetería Favorita Llámenos 727-286-6149 727-286-6149 Café Charlie With live music Every week Café Charlie Music en vivo Todas las semanas Café Charlie Su cafetería Favorita For the best authentic Spanish food You need to visit Spain Plus European Bakery 8674 49th Street North In Pinellas Park Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes Llámen 727-544-4499 Call 727-544-4499 Hispanic Business for Sale Negocio Hispano a la Venta Spanish Business for Sale In Pinellas Park Negocio Hispano a la Venta In Pinellas Park Mexican and Latino Products Located at 7164 49th Street North In Pinellas Park For more information Call 727-527-5030 That's 727-527-5030 The store comes with full inventory Negocio Hispano a la Venta Viene con Inventorio completo Visítelo 7164 49th Street North En Pinellas Park 33781 Contáctenos para más información 727-527-5030 727-527-5030 Negocio Hispano a la Venta Need your trees trimmed? Roberts Tree Works Works, Works, Works Every Time Offering tree trimming Pruning Tree removal Stump grinding Mulching Firewood Property cleanups And much more Call 727-657-7044 Roberts Tree Works Works, Works, Works Works Every Time Affordable And Reliable Offering a seniors Discount of 15% Off $100 Off any job Of $700 Or more And 10% Off of any job $1,000 Or more Lunes a viernes Precios bajos Servicio de confianza Llámanos 727-657-7044 Se habla espanol Local business for sale QP hair nails and skin care Located at 2340 State Road 580 in Clearwater Included are two hair stations, four nail stations, four spa stations and a facial room El negocio incluye dos estaciones de pelo, cuatro estaciones de uñas, cuatro estaciones de spa, habitación de faciales, dos lavabos de pelo You must see inside For more information call 727-725-2025 That's 727-725-2025 Para más información llámenos 727-725-2025 727-725-725-2025 Tiene que visitarlo Negocio local a la venta QP a la venta You simply the best Better than all the rest Better than anyone Buenas noches Audiencia de nuestras voces Estamos llegando al final de este segmento Quiero agradecer muchísimo a mi amiga Jamie que estaba aquí ayudándome esta noche Muchas gracias Gracias a ti María por invitarme y estoy agradecida de veras de haberte encontrado Después de Tantos años Tantos años Que por cierto me la encontré en el restaurante Los Cochinitos Que se acaba de reabrir, no se acaba de abrir hace tres meses Y los invito a probar nuestros deliciosos platillos Sí, verdad ¡Rico! Y bueno, queremos terminar esta sección recordando a la audiencia Aquellas personas que han vivido esta experiencia ya sea en primera mano personalmente o han visto o han conocido a alguien que ha sufrido cualquier situación de abuso sexual o está pasando por una situación de embarazo no deseado En el primer caso de abuso sexual es bien importante que recuerden que primero tienen que poner la denuncia Y sabemos que es un proceso bien pesado y también emocionalmente estresante y confuso Pero queremos recordarles que es lo correcto No solamente una forma de hacer justicia por un hecho de agravación contra su cuerpo y contra su voluntad Sino también una forma de impedir que lo mismo que le ha sucedido usted no le suceda a más nadie Y así todo el mundo vive en una comunidad mucho más tranquila Entonces no importa si uno está sufriendo la presión de las autoridades, de la familia, de los amigos, de las organizaciones Si usted ha sufrido esa experiencia, usted tiene el derecho de denunciarlo Manténgase fuerte Busque organizaciones que están preparadas para eso Ayuda psicológica puede ir a las iglesias del Centro Cristiano de Shaddai Puede ir a Santa Cecilia Busque referencias pero manténgase fuerte Y termine con el proceso Y en el caso de los embarazos no deseados Eso es una decisión muy personal Yo no voy a decirle a nadie que es lo que tiene o no tiene que hacer Pero sí voy a decirles que busquen información Hay consecuencias psicológicas y físicas que van a vivir con usted el resto de su vida Así que haga la decisión que sepa que va a poder aguantar el resto de su vida Porque a veces esas decisiones no tienen vuelta para atrás ¿Ok? ¿Y quieres decir algo más? Lo más importante, bueno, lo único que yo quería decirles a todas aquellas jovencitas, señoras Que como decías tú hace un rato que han sido violadas sexualmente Que hay que poner más que nada la demanda Y lo más importante que debemos de hacer es de no retirar la demanda Porque eso es un error grave No tenemos que retirar la demanda No importa ya si tomamos una decisión hay que mantenernos firmes Y no echar un paso para atrás Fuerte Fuerte, exacto Sí, tiene que estar fuerte, buscar apoyo No retire la demanda Manténganse fuerte En pie Y bueno, con esto terminamos esta sesión Muchísimas gracias por escucharnos una noche más Esto es Nuestras Voces con María Bengono Les esperamos la semana que viene Muchas gracias, Jamie Gracias a ti Que tengan buena noche Gracias WTAN, Clearwater, WDCF, Dade City, WZHR, Zephyr Hills Charlie Cafe, your favorite coffee shop Visit them at 2241 Nursery Road in Clearwater Café Charlie, su cafetería favorita Visítenos, 2241 Nursery Road, Clearwater Tres, tres, siete, seis, cuatro Check out their specials $6.99 Paninis $3.50 Frappés And $3.50 Crepes Especiales Panini $6.99 Frappés $3.50 Crepes $3.50 For more information call 727-286-6149 That's 727-286-6149 Visítenos, Café Charlie, su cafetería favorita Llámenos, 727-286-6149 727-286-6149 Café Charlie, with live music every week Café Charlie, musica en vivo todas las semanas Café Charlie, su cafetería favorita For the best authentic Spanish food, you need to visit Spain Plus European Bakery 86-74-49th Street North in Pinellas Park Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes Llamen, 727-544-4499 Call 727-544-4499 determina W resonate in the car Call 827-824-iki men Stonehenburs Call 11 727-544-4499-444-4442-4319-548-555 r Viking Elank STEMYouinar Like 545 Steven oven You can see All the Euch